Capitán, capitán, capitán. ¡No escucho nada! Ay, justo ahora está sin servicio. Sí, no te preocupes por eso, viejo. Sigamos andando. Eh, maní, mira. Uno de esos insectos de alcantarilla. Estos muchachos pueden beber cinco veces su peso en sangre humana. Ah, es una criatura muy bonita, pero no debería sostenerlo más lejos de mi... ¡Ah, por favor, mi clan! ¡Quítalo de mi cara! ¡Por favor! ¡Mani! ¡No! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Mani! ¡Lo siento mucho! ¡Vuelve aquí, sucio tiburón! ¡Vuelve! ¡Qué desastre! Bueno, maté a mi mejor amigo. Otra torpeza clásica de Picle. ¿Mani? ¿Qué quiere ahora? ¿Hola? ¡Picle! ¡Soy yo! ¡Estoy vivo! ¡Mani! ¡Sí! ¡Uh! Hace calor y está oscuro aquí. ¡Pero estoy bien! ¡Sube! ¡Será un placer ayudar! ¡Ay, no te hagas el misterioso! ¡Solo vamos! ¿Han visto un tiburón? ¿Un tiburón normal? ¿La película tiburón? ¡No, no, no! ¡Esto fue hace unos 20 minutos! ¿Viste un tiburón en el lago? ¡Sí, pero no se asusten! ¡No tiene hambre! ¡Se comió a mi mejor amigo! ¡Laser! ¡Allí está! ¡Ey, tiburón! ¡Ven aquí, tiburón! ¡Oh, mira! ¡Se acercó a mí, tiburón! ¿Cómo podemos negociar para que escupas a mi mejor amigo? ¡Ey, Laser! ¿Quieres ayudarme con esto? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Te diré lo que haré. Voy a dispararle a ese tiburón y me haré unos lindos pantalones con su piel. Porque soy dominante. Una de estas flechas atravesará fácilmente su curtida piel. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Mani está adentro! Lo lamento, bro. No puedo escucharte con esta música. Dame un segundo. Prepararé el arma. ¡Tiburón! ¡Aléjate! ¡Sumergete! ¡Sumergete! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sal de aquí! ¡Ocúltate! ¡Muy bien! Ahora solo tengo que girar y... ¿Ah? ¿Pitle? ¿Cómo terminaste aquí? El tiburón me comió. Sí, ya lo veo. ¿Pero cómo fue? Me equivoqué otra vez. ¡Qué sorpresa! Hice tonterías todo el día. Ahora Laser trata de hacer brochetas de tiburón. Soy el peor amigo del mundo. Bueno, ¿sabes qué? No eres un buen amigo. ¡Eres el mejor amigo! ¿En serio? ¡Claro, tonto! Si no fuera por ti, aún estaríamos arrojando piedras. En cambio, un tiburón se comió mi teléfono, cazamos un tiburón, luego el tiburón me comió y tú me seguiste hasta aquí. Eres lo máximo en mejores amigos. Tienes razón. Soy locamente impredecible. ¿Pero qué hacemos ahora? Ahora vamos a morir, Pitle. Pero tranquilo. Estamos juntos. De algún modo, ya no tengo miedo. Voy a morir. Mi macho alfa presiente...